¡Tachan de lagartona y oportunista a Camila Zodi! Todo indica que el amor de Diego Boneta y Camila, quienes participaron en la serie de la vida de Luis Miguel, traspasó la pantalla y según cuentan, andan dándole vuelo a Leilache en la vida real. Sin embargo, no todo sería felicidad, ya que según la revista Telenotas, la madre de Boneta se opone tajantemente a esta relación, porque considera que Camila solo busca popularidad, abriéndose sentimentalmente con galanes famosos. Al leer esa parte del libro de tu mamá. Es básicamente algo que me pasó, que no se lo deseo a nadie. Para mí mi mamá es mi vida entera. En ese momento, o sea...